Hola yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hacer la última actualización de este producto que es el aceite Bio Oil que dice que ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, estrellas, manchas, envejecimiento y piel deshidratada En la caja de información lo digo por adelantado para quienes no ven los videos completos Voy a dejar el link al video anterior y allí vas a encontrar fotos y vas a poder ver un poco como ha sido la evolución de la piel Aquí les voy a dejar algunas fotos, empecé como con grandes expectativas porque había escuchado a mucha gente que decía que el aceite era muy bueno Y cuando hice la primera reseña, el primer video, les mostré como el inicio y como iba hasta la fecha que iba como en un mes nada más de aplicación Ya no me acuerdo realmente cuanto tiempo pero bueno igual recuerden que les voy a dejar el video en la caja de información De ahí para acá, bueno lo estuve usando, lo uso solamente en las noches como les dije en el primer video Porque básicamente tengo exceso de melanina en la piel y me mancho con cualquier cosa Entonces no puedo usar un aceite de día para darle la cara al sol o a las luces o como sea Porque me puedo manchar de una manera muy fácil Si tú te das cuenta, tengo bastantes manchas y por ejemplo, si te das cuenta yo tengo manchas acá Entonces claro, no estoy diciendo mentiras, yo si tengo un problema de exceso de color, pero por parches Bueno, entonces la realidad es, ¿qué ha pasado en este tiempo? He visto un cambio así como lo dicen muchas personas, que les cambia la piel, que es otra piel que amanece en radiantes Pues la verdad es que no, yo no lo he visto Ahora, tengo que decir esto, el aceite no es un aceite malo El aceite opera muy muy bien en pieles secas Porque precisamente todas esas reseñas que yo vi Donde las chicas decían que era muy bueno el aceite, eran chicas con piel seca Las chicas que dejaron comentarios en mi video pasado sobre el aceite Bio Oil Dijeron que ellas tenían piel seca y que les había parecido fantástico Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo piel seca, la única zona seca que yo tengo es esta parte de acá Y yo la verdad no vi ningún efecto positivo o ningún avance positivo El aceite no es malo Solo que en mi piel no operó como yo esperaba Con toda la expectativa que yo tenía Pero también volvemos a lo que dije en la actualización anterior Yo no tengo una piel entre 10 y 20 años La tengo de mucho más edad Entonces, o sea, a ver, no es que quiera ocultar mi edad Yo paso de los 35 años Entonces, como dije en el video anterior Posiblemente, para quienes son menores de 30 El aceite opere completamente perfecto Porque son otras pieles, son otras necesidades Y el aceite puede estar diseñado para pieles más jóvenes No lo usé para estrías porque la verdad No creo que una piel o un músculo que esté roto Porque así es como se forma una estría Por un accidente bien fuerte dentro de la piel Se vaya a quitar con un aceite Que no me quito, por ejemplo, algunas líneas de expresión que tengo Estas de acá siguen igual que al principio En el primer video que yo hice les mostré fotos donde había visto cambios acá en esta zona Y unos cambios chiquitos acá Son cambios diminutos Hasta la fecha eso sigue igual Eso no es que se me haya quitado toda la marca Obviamente yo tampoco espero que se quite Porque pues una línea que es de expresión Es muy difícil que la vayas a quitar Cuando tu piel pasa de los 35 años De pronto en las niñas de 20 a 30 puede ser diferente Entonces, bueno En mi experiencia personal Con el Bio Oil Pues no me fue mal Porque no me broté No me irritó No me hizo nada mal No me quemó la piel Entonces hasta ahí, súper bien Pero que yo haya visto un cambio En mis líneas de expresión No lo vi Tengo algunas cicatrices No vi cambio en eso Manchas en la piel Tengo bastantes Si ustedes las pueden ver Yo no vi que esto me quitan las manchas Y mejora la piel deshidratada Pues yo no vi una gran mejoría Entonces, pues para mí Es como que El aceite está bien para la piel De pronto lo puedo seguir usando en las noches Pero no es algo que yo diga Wow, sí Realmente cambió El concepto que yo tenía En los aceites No, chicas Este aceite Yo lo compré En una farmacia Y les quiero decir algo Unas chicas Me escribieron cosas Bastante Chifladas Me dijeron Que lo que pasaba Era que yo lo había comprado En la calle Y que había comprado El Como el clon Del aceite Pues chicas Yo nunca lo he visto En la calle En mi país Y si estuviera en la calle No lo compraría No sería tan boba De verdad De comprarlo en la calle Y creer que algo que compró Ahí en la calle Así Podría Llegar a servirme ¿Sí? Así como Esas ventas ambulantes No Entonces lo compré En una farmacia Que tiene Todos los registros Y tiene Todo perfecto Y bueno Nada Ese fue el resultado Con mi piel Pienso que para pieles Más jóvenes Puede funcionar Y para pieles Secas Puede funcionar Muy muy bien Creo que necesito Algo Un poquito más fuerte Un poquito más Diseñado Para pieles Ya más maduras ¿Sí? Mayores de 35 Que es completamente Diferente A lo que es una piel De 20 25 años Y hasta 30 Yo no voy a repetir Con él Porque ya vi Que no tiene Los efectos Que yo esperaba Para mi piel Bueno pienso que Si lo voy a seguir usando Lo voy a poner En mis brazos En las manos ¿Sí? Hasta que se acabe Y ya Bueno Pero entonces Esa es la actualización Se las debía Porque debía haberla subido Los primeros días de junio Pero he estado Supremamente Ocupada Con el tema Laboral Y Entonces no me había quedado Tiempo Ya algunas chicas Me estaban diciendo Falto el video De la aceite Bio Oil Bueno Gracias por estar pendientes De eso Gracias por seguirme Gracias por estar pendientes De mis actualizaciones De lo que voy Contándoles en los videos Y todo eso Y bueno Pues hasta aquí llegó este video Esta actualización Espero que les haya gustado Espero que la puedan compartir Con otras personas Que ustedes crean Que tenga como interés En saber sobre este producto Recuerden que Yo soy Clau Melocotón Que me encuentras En redes sociales Como Clau Melocotón Yete Estoy en Facebook Instagram Y Twitter Me la paso Prendida A Instagram Ahí estoy Ahí contesto Mensajes Ahí me puedes mandar Mensajes privados Y te los voy a contestar Siempre y cuando Vengan con respeto Y sin condiciones En Facebook No estoy contestando Mensajes Y me disculpo Pero es que Lo he puesto ya Varias veces En mi muro Me está llegando Demasiada Pornografía Eso no se trata De abrir un link O no abrirlo Yo no soy novata En eso Porque ya me había Tocado cerrar Otro perfil Por eso mismo Por pornografía Que no sabemos De donde llega Es como un virus Pero llega Y si yo Sigo abriendo Mensajes Se va A reproducir Hacia todos Los Hacia todas las personas Que me escriben a mi Recuerden que Deben cuidar su corazón Y deben alimentar Su espíritu Y deben Buscar un poco Del Señor Y tener una relación Con ese creador Hace que tu corazón Pueda cambiar Que tu mente Pueda cambiar Y que de pronto Aquellas pruebas Que estás viviendo Las puedas tomar De diferente manera Si Besitos Y abracitos Para todos Y todas Ustedes Mil gracias Por estar aquí Regálame un like Y nos estamos viendo En un próximo video Chao